Tengo miedo, Guti. ¿Yo no escucho nada? Tampoco, no escucho nada. ¿Dónde estás? Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué? Ya lo estoy escuchando, ya lo estoy escuchando. Yo no estoy oyendo nada. ¡Ay, sí, ya lo oigo! ¡Ya lo estoy escuchando, ya lo estoy escuchando! ¡Ay, ya, ya! Vamos a llegar, ya voy a llegar, ya voy a llegar. ¡Ahí viene, Guti! ¡El viejo loco! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, no, no! ¿Por dónde? Sigue, sigue la pared izquierda y vas a llegar a la salida. ¡Síguela, tú síguela! ¡Ahí viene! ¡Hola, chicos y chicas! ¡Hola, Guti! ¡Hola, chiquitilina, prechicha! ¿Cómo está? ¡Hola, chicos! Estamos aquí en... Mr. Funny Toy Shop Guti. ¡Vamos a meternos! O sea, vamos a comprar los juguetes, este... ¿Qué dice Guti? Porque nos dieron, nos dieron dinero de Navidad. Dice, bienvenido a tu primera noche de trabajo en la Toy Shop. ¡Ah, somos guardias, chicos! Sí, somos guardias. ¡Ay, yo pensé que venías a regalarme algo! ¡No, Guti! ¿Tu trabajo será? Dice, este es tu trabajo de seguridad y tienes que asegurarte de que nadie robe el lugar. ¡Ah, ok! Dice, si tú oyes algún tipo de ruido, sale a checarlo, además, además de que, dice, asegúrate de mantener la luz apagada, porque eso puede causar problemas. ¡Muy bien! ¿Dónde está Guti? Y dice que... ¡Ya! ¡Ya se acabó! Pensé que había más... Entonces, somos guardias, chicos, de esta Toy Shop, de esta tienda de juguetes. Y, pues, este títer se ve muy... muy kawaii. Así que... ¡Mira, chiquita! Estamos vigilando aquí, Guti. Vente. Mira, hay unas Barbies. Una Barbie, mira. ¡Ah, mira! Cutie Doll. A ver, Guti, tenemos que ir... ¿A dónde? Para acá. ¡Ah, no! Acá. Tenemos que abrir esta puerta. Ok, ok, ok. Tú tienes más experiencia que yo. Dice, ¿qué es ese sonido? Necesitamos que encontrar... ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está sonando? ¿Y lo? Que tenemos que prenderle ahí, Guti, para abrir la puerta. ¡Ah, sí! Tenemos que abrir la... 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 La luz. Y dice, nos dijeron que no, No, pero no tenemos otra opción. Podría ser un ladrón. ¿Qué es ese sonido, Guti? Vamos. Es que nos dijeron que tuviéramos las luces apagadas porque si no iban a ocurrir problemas. Ah, ok. Pero pues como ya... Está muy oscuro aquí. Voy a usar la lámpara. Muy bien. Para ver mejor. Ah, ok. Y ya nada más te dicen cómo abrir la lámpara. Que te equipes la lámpara. Aquí está, Guti. Vamos a prenderle. ¡Liz! Ay, chiquita, pero va a pasar cosas, ¿no? Ya prendimos el generador. Dice, ya te prendimos el generador, dice. Y ya. ¿Qué es ese sonido? ¿Qué fue eso? Parece que vino de la tienda del... 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 Sí, es. Fue el sonido como de una chica, Guti. ¿Una chica? A mí me escuchó como una chica gritando. ¿Qué? Oh. No, yo vi como que alguien riendo. ¿Qué es eso? Se robaron al Mr. Funny. El Mr. Funny. El que estaba aquí, Guti. Ya no está, Guti. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no. Las huellas. Guti, las huellas. Vamos a seguir las huellas. Vamos a seguir. ¿Qué fue? Chiquita, pero ¿por qué seguimos a un... ¿Por qué seguimos a un muñeco diabólico? Diabólico. Pues porque... No sé. Mira, chiquita, pero las huellas se van por ahí arriba. ¿Por ahí arriba? ¿Dónde? Sí, mira. Mira, mira, mira. Yo no veo nada. Mira, acá, acá, mira. Ven. Ah, se fue por la ventilación, Guti. Sí. Tenemos que buscar a ese muñeco diabólico, Guti. No me puedo poner sobre ti. No, vea. Porque somos los guardias y tiene que haber orden en esta tienda, Guti. Vamos, vamos, vamos. Ay, chiquitilina. No, no tengo... Ay, no veas para abajo. Ay. No veas para abajo, por favor. Con cuidado, chicos, con cuidado. Ay, chiquita. Pull. Ok, pull. Ahí está. Es que yo no soy... Yo no soy... Y... Brincamos, claro que sí, claro que sí. ¡Ah! Ah, es que es de tiempo, chiquita. Ay, Guti. Vamos, cote, 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 cú. Cú, 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 cú. Muy bien. Chiquita, es que yo no la hago de guardia. Yo no, no, no me gusta. Sí puedes, Guti. ¡Ay, no! ¿Qué? Dice Funigame 1. Funigame 1, Guti. Dice que sigamos la pared de la izquierda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las luces. Oh, se puede escuchar algo a la distancia. Corre, corre, corre. Ay, Dios. ¿Por la izquierda? Pues decía ahí que por la izquierda, que por la izquierda. Por la izquierda. Ahora. Tengo miedo, Guti. ¿Yo no escucho nada? Tampoco no escucho nada. ¿Dónde estás? Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué? Ya, ya lo estoy escuchando, ya lo estoy escuchando. Yo no estoy oyendo nada. Ah, sí, ya lo oigo. Ya, ya lo estoy escuchando, ya lo estoy escuchando. Ay, ya, 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 vamos a llegar, ya voy a llegar, ya voy a llegar. ¡Ahí viene, Guti! ¡El viejo loco, pero el del puñaco! ¡Corre, corre, 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 corre. Ay, no, no, no. ¿Por dónde? Sigue, sigue la pared izquierda y vas a llegar a la salida. Síguela, tú síguela. ¡Ahí viene, ahí viene! Ya llegué. ¿Qué? Ay, chiquito. ¿Pero cómo lo vamos a capturar, Guti? Está bien grandote y da mucho miedo. Pues no sé, pues yo me quería salir, pero tú me dijiste que me metiera a buscarlo. Yo no sé. ¡Ay, qué miedo! ¿Por aquí? Aquí es por la orilla. Por la orilla, Guti, aquí. ¿Por la orilla? Porque está el agujero aquí. Ah, está, sí, sí, sí. ¡Ay, qué miedo, chiquito, qué miedo! Yo no tengo miedo, claro que no. ¿Y esto? Vamos, vamos, vamos. Ah, allá dice Funigame 2, Guti. O sea que tenemos que pasar por aquí. ¡Se mueve esto! ¡Ay, perdón por los gritos, chicos! ¡Vamos, Guti! ¡Vamos, Guti, Guti, Guti! Tú puedes, Guti, tú puedes. Es que tenía que quitarme la lámpara. ¿Qué es eso? Green light, red light, pero del mono este. Oh, no, tenemos que jugarlo, Guti. Ah, oh, dice, es un juego de ring light. Vamos. Pero luego aquí, ¿qué, qué, qué? ¡Eh, mira ese chaparrito! Green light. Red. Me asustó, Guti. Perdón, chicos, ya, 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 no voy a gritar. ¿Te moviste? Sí, me moví. A ver, chicos, ya, perdón. Vamos, vamos, chiquita, vamos, vamos. Qué gritona, qué vergüenza. ¡Ay, no! Ay, chiquita, pero es que lo hace de repente. Sí, lo hace bien rápido, Guti. Vamos, vamos, sí podemos, sí podemos. Mira, esta compañera chaparrita se asustó y ya no jugó. Ay, mejor me quedo parada. Sí, sí, mejor un poquito antes, un poquito antes. Wow, wow, wow. De poquito a poquito, chiquita, de poquito, de poquito. Ay, mejor me quedo parada. Vamos, Guti, sí podemos. Green light. Red light. Brinco, 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 brinco. Ay, qué miedo. Ay, bien silenciosos. Sí, bien silenciosos. ¿Y esto? Láser, Guti. Ay, no, 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 láser. Típico láser. Aquí. Y aquí. Viruli. Por abajo, aquí, aquí está, listo. Ah, ¿por dónde es? Ah, es aquí el ascensor. Presionar el elevador. Oh, 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 ¿a dónde vamos, chiquita? ¿A dónde me llevas? Aquí, aquí. Yo no tengo miedo, no, 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 no. Yo no tengo miedo, no, 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 no. Yo no tengo miedo, no, 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 no. Yo sí tengo miedo, no, 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 no. Yo sí tengo miedo, sí, 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 sí. Oye, no me habían fijado, chicos, y hasta ahorita lo estoy diciendo que andamos pelones. ¿Verdad, Guti? Ah, sí, andamos, es que nuestro cabello, este... Funny Game número 3, Guti. ¿Y aquí qué es? Es que es un survival game. Survival. Qué loco, ¿ya viste? Mira. O sea, tenemos que evitar que el mono, que el robot ese nos alcance. Sí, Guti, hay que sobrevivir. Por mientras de que estamos esperando, vamos a jugar este. ¡Jugar! Hay que llenarlo todo. Yo creo que sí, pero de color... Ah, sí, ya, 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 mira, se está llenando, se está llenando, se está llenando. Un antrópolis. Eh, 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 ya. Vamos, Guti. Vamos, 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 chiquita. Ay, Dios. Vámonos. Tenemos que ir a dónde? Ir a un lugar. Arriba, arriba, arriba. Sí, arriba, arriba. Está jugando con nuestros sentimientos este mono. A ver, que venga. Ah, que tenemos que ponernos en un lugar seguro primero. Ahí viene. Ahí viene. Ay, no. ¿Y a poco este es un lugar seguro? Pues según, Guti, hay que aguantar, hay que aguantar. Ahí viene. No, chiquita, ahí viene, para acá. Bríncate. Bríncate. ¡Ah! 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 ¡Corre, Guti! ¡Corre, Guti! ¡Corran! ¡Corran! ¡Sálvense! ¡Sálvense a quien pueda! ¡Sálvense a quien pueda! ¡Corre, Guti! ¡Corre! Ahí viene para acá. Ah, no. ¡Ahí viene para acá! Sí, sí, va para allá, va para allá, va para allá. Sí, viene para acá. Sí, va para allá, va para allá. ¡Ah! ¡Me voy! ¡Me voy! Ya, ya, faltan un segundo, un segundo. ¡Eh! ¡Chechea! ¡Go, go, go! ¡Chechea! ¡Chequete, Lina! ¡Vámonos antes de que vuelva a empezar! ¡Ay! ¡Ay, qué loco! ¿Y aquí qué es esto, Guti? ¡Ah! ¡Ay! ¿De dónde vamos? ¡Ah! ¡Qué onda! ¡Uh! ¡Ah, bueno, esta parte sí está divertida! Esta parte sí está divertida. Quiero otra vez, otra vez. ¿Y esto qué es, Guti? Mira, mira, chiquita, si te avientas otra vez, te caes. ¡Uh! ¡Ey, Guti, porque no quiere vivir la experiencia! ¿Ali? ¿Ali qué? ¡Ah, es un jugador, pero está bien chiquitlín! No, es la misma de la vez pasada, ¿no? De hace ratito. Está oscuro aquí. ¡Ah! Hay que usar la lámpara, Guti, dice. Sí, 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 sí. ¡Ay, nos va a volver a salir, se me hace, Guti! ¡Ay, a poco no! ¿Y ahora podemos seguirnos? ¡Ay, Dios! ¡Vámonos por la izquierda, igual! Igual, igual, vámonos por la izquierda, vámonos por la izquierda. ¡Ay, no! ¡Se cancela! ¡Se cancela! ¡Ay, no, Guti! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡No! ¡Ahí viene el viejo loco! ¡Ahí viene el viejo loco! ¿Qué hago? No a la izquierda, no a la izquierda. No a la izquierda, no a la izquierda, no a la izquierda. Tengo que saltar, chicos, para agarrar más vehículos. ¿Por dónde me voy? ¡Ah, es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¿Por dónde, por dónde, por dónde? ¡Ay, no sé, Guti! ¡No sé! ¡Es por el centro! ¡Ay, ay, ay! ¡Voy para allá, voy para allá, voy para allá! ¡Chiquita, Lina! ¡Pero está bien feo! ¡Está bien feo, chiquita! ¿Y esto qué es? ¡Ah, las escaleras, por acá! ¡Ah, por las escaleras! Bueno, ya ni los buscamos, pero decía que había cuatro medallitas en el juego, pero... ¡Ah, poco, Guti! ¡Sí! ¡A ver, vamos, fíjate, vay, 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 vay! ¡Ah, hay que ir a qué manejar a esto, Guti! ¡Ah, quién! ¿Te subes tú primero? Sí. Yo creo que es personal, ¿no? Ok. Pues yo ya no veo otro carrito. Ah, sí, eso. ¡Ah, ya voy! Ya se subió otro. ¡Ah, qué loco! Hay que manejar esto, chicos. Pero con... Ah, oye... No. Con la palanca hacia adelante, Guti. Ah, ok. ¿Nada más la palanca izquierda? Sí, 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 nada más. Dale. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Allá voy. ¡Ay! Vamos, Guti. La experiencia en Forza, Guti, tenemos. ¡Ay, pero el Forza se maneja más fácil! ¡Ay, qué es esto! ¿Qué es esto, chiquita? Es lava. ¡Yitia! ¡Yitia! Ahora voy a esperar a Guti, chicos. ¡Vamos, Coteco, Coteco! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquitale! ¡Vamos, Coteco, Coteco! ¡Ay, esos saltos están bien emocionantes! ¡Y voy otra vez! ¡Ay! 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 ¡Eh, ya voy a llegar, ya voy a llegar, creo que ya voy a llegar! ¿Y luego qué? ¿Ah, es una bajadita? Sí, 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 sí. ¡Ahí viene Guti! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Y cómo salgo? Ahí está ya. ¡Ay, chiquita! Está bien intenso, ¿verdad, Guti? ¡Ay, sí, chiquita! A ver. Oye, pero todo se manejaba con el izquierdo. ¡Funny game! ¡Ay, no! ¡Otro funny game! ¡Ah, mira, Mario Bros! ¡Ay, no! ¡Ese es Yellow Pop! ¡Ah! ¡Este no! ¡Ay, nos tenemos que meter! ¡Tenemos que meternos por ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te estoy nervios, Guti! ¡Todo bien! ¡Oh, hombre! ¡Uy, chicos! ¡Oh, hombre, se la baña! ¿Por qué chamanta me trae estas cosas, estos lugares? ¡Ay, no sé, Guti! ¡Ve tú por acá! ¿Por qué me invitas aquí? ¡Ay, me caigo! ¡Oye, te da carreta de sí! ¡Sí, Guti! ¡Ah, te mete presión! ¡No, y luego no se ve en la pantalla de dónde vas a estar saltando ni nada! ¡Ay, no, Guti! ¡Ay, y aquí! ¡Ah, mira! ¡A ver, aquí! ¡Tuberías! ¡Sí! ¡Marcadme! ¡Es un clásico, Guti! ¡Ay! Bueno, aquí está tranquilo, se escucha tranquilo. ¿Podemos saltar hasta mero abajo? No sé, Guti. ¡Oh, no se hacen! ¡Ay! Pensé que se iban a prender las cosas esas. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Chiquita, qué es esto! ¿Qué es eso, Guti? ¡Ah! ¡Son unos muñecos! ¡Ay, no! ¡Son otros! ¡Mató a otros muñecos! ¡Ah! ¡Pisé uno, Guti! ¡Ay! ¡No hay que pisarlo! ¡No hay que tocarlo! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chiquita! ¡Son muñecos, Guti! ¡Aguas, ten cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, chiquita! ¡Mira, mira! Si nos vamos por aquí... ¿No hay nada, no? No, no hay. ¡Ay, no puedes! ¡Hombre, chicos! ¡Hombre! ¡Ah, ah! Funny Game número 5, Guti. Funny Game. ¿Y este qué es? ¿De qué se trata? ¡Mira! ¡Ah! O sea, no caernos, Guti, en las plataformas. Ok. ¿Y este? ¿Y esta? Y es un por mientras de que estamos esperando. ¡Y ese! ¡Eh! ¡Eh! A ver, a ver, a ver. ¡Eh! ¡Ya va a empezar, Guti! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! A ver, Guti. ¿Y aquí qué? ¿Qué? Pues que no se nos caigan las estas cosas. ¡Ay, Dios! ¡Es color blanco, qué, Guti! Sí, ya sé, pero cuánto dura, cuánto dura, cuánto dura, cuánto dura. ¡No, no dice, no dice cuánto dura! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! Yo me muevo contigo y nos vamos a mover juntos. Sí, Guti. ¡Eh! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Acá! ¡Ah! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Ay, no! Bueno, te espero, Guti, te espero. Sí, 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 sí. Aquí te espero, Guti. ¡Ay, no, pero tengo que irme aquí! ¡Ay, no, pero tengo que irme aquí! Sí, 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 vete, vete, vete. Porque si no me va a cerrar, me va a cerrar. Pero es que no dice cuántos segundos, cuántos segundos son. No sé, Guti, no, no, no sé. Vamos, Guti. Tú puedes. ¡Ay! y tranquilo tranquilo ay dios ay que miedo chiquita te pones bien nervioso si me pongo bien nervioso ahora vamos a subirnos aquí vente Guti al tren vente aquí tú y yo ay nos podemos sentar que tranquilo está todo verdad Guti si creo que si oye ahora si con este traje me veo muy morenito y a donde nos lleva Guti ay no se no se chiquita pero ya viste el camino vamos hacia el cielo se ve muy tétrico Guti a donde nos lleva a mi se me hace que vamos a molir no no me digan ay 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 palo 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 ¿ya llegamos? ¿y ahora? ya yo creo que si mira eso uy mira siguen cayendo piezas ¿ya viste ahí arriba? si 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 uy la cara del tren ya la viste ah esa desapareció ah esa desapareció final game Guti este es el combate final chicos ahí está ¿estás listo Guti? ¿y aquí qué? ¿y qué hay que hacer? brincar y te van a dar un cañón para que le va a matarlo ahí está vamos Guti ¿qué podemos? a encañonarlo ay me está siñendo ay ay me mato ay corre Guti me dio carreta ay Dios ay esperé que me puse aquí en las patas hay que darle en las patas en las patas en las patas en las patas ya falta poquito Guti ya falta poquito vamos 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 chiquita vamos 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 andale de disparos está bien le disparo está bien le disparo si te gusta Guti si 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 ¿qué falta? la otra pata si si dos patas dos patas dos patas la otra pata funciona esta pata la derecha vamos 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 ya mero Guti ya mero acá vamos ya mero ya mero ya mero chiquita ya le queda una ya le queda una ya le queda una ya ya ay es que no está de mi lado ya le queda una ya le queda una ya le queda una me voy a meter ahí está ahí está si chiquita no sé lo matamos Guti lo matamos chiquita lo matamos che che así podemos mira mira con mi super cañonazo che che go 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 nos podemos matar con el cañonazo no mejor no 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 experimentes Guti salida lo hicimos Guti con los cañones nos quedamos con los cañones chiquita agarra el punto de control y como siempre lo terminando con juegos tétricos Guti ay si chiquitilina claro que si dispara Guti si te disparo andale andale Guti no pasa nada a ver vamos a ah mira que bonita se ve aquí mira aquí en el sub y baja en el sub y baja a ver ahí está eh 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 que onda eh 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 muévelo bien Guti muévelo bien Guti muévelo bien el columpio el columpio este seguro está bien psicópata si claro que si ya sabía que iba a ser todo un psicópata ahhh 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 al pechipicho Guti Guti chiquita chiquita yo si caí acá chiquita chiquita pero apareces aquí verdad si 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 aquí estoy y el y la resbaladilla ah pero ten cuidado porque luego caes ahí en el otro obi ahhh si es cierto Guti mejor me levanto ooooh está bien padre bueno estuvo bien padre es que yo me pongo muy nervioso chicos pero me gustó Guti a mi se me hizo que estaba bien padre a mi también me gustó claro que si mira bueno chicos este métanse se llama Escape Mr. Funny Toy Shop es un obi muy padre está muy divertido si te gustan las emociones fuertes este juego es para ti verdad Guti si claro que si y usan un un como lanzamisiles creo que si bueno chicos hasta pronto cuídense adiós amigos adiós chicos bye ay no puedo saludar ahí está tengo que quitarme la la palabra adiós 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 ay yo si puedo adiós 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 adiós